chicas y chicos de youtube este es un nuevo canal mío soy un youtuber que acaba de empezar a grabar vídeos desde hoy se vendrán vídeos cada dos vídeos cada día aquí estamos con este juego que se llama free fire perdonen si les molesta que yo ya soy platino 2 tengo tres emotes y tengo muchos de mi gatito tengo todos los de mi gatito miren ahí se estira se emociona más se espanta y se baña y ya muchas cosas más pero como ven no tengo tanta ropa miren nada más tengo ese que es de skin que estoy usando ahorita ese que es de skin este que es de esta y este y esta skin nada más nada más que ocuparía quitarle esto me ponen los zapatos así y tengo la camisa de esta skin también tengo bueno pues eso es lo que tengo ah si también tengo lo de taekwondo miren muy chulo verdad muy chulo lo que me crean miren lo ven ya esta pero yo lo que más uso porque es lo que más me gusta es esa tengo varias armas por aquí a ver miren miren aquí están todas mis armas pero pues ya yo llevo dos minutos enseñando de mi ropa y de mis emotes y ya que les parece si jugamos una partida de clasificatoria y bueno sin más haré un pequeño corte en lo que vamos cayendo ah en un rato nos vamos y bueno chicos y chicas ya estamos aquí cayendo en peak aquí si saben como si ustedes ya juegan desde hace mucho press fire sabrán que peak es un hogar muy muy matandón ya que aquí caen casi todos los jugadores como ven aquí cayó uno que dicen matamos a puño o que no nos están disparando amigos que mal empezamos mal la partida a ver aquí un bss agarro todo no tenemos muy alto el pin pero no tan alto pero bueno pues ya agarramos aquí y cosas unas balas smg no tenemos el pin muy alto muy alto muy alto no una mochila aquí está la mochila no chicos y chicas se me fue la internet tengo mucho pin ahí está como ven esa es mi mochila como les dije yo ya era un poco avanzado aquí en free fire agarramos esto pared blue minas y más minas vamos a poner minas aquí vamos a poner una mina aquí 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 no que mala suerte oye alguien igual que yo igual que yo agarramos un buen like porque es igual que yo mi mamá suerte amigo les mató una mina que pusimos pero queremos venganza queremos venganza así que pues vamos a vengarnos y bueno pues tenemos que vengarnos amigos y pues chicos aquí ya estamos en el avión no entiendo por qué estoy ya me estoy grabando en el avión perdón es que dejé dejo de hablar porque tengo esta madredera y pues no puedo hablar tanto así que pues vamos a caer vamos a caer aquí después de un siglo después de dos milenios después de 15 décadas y todavía no caemos todavía no tres años más tarde ocho mil años más tarde un millón de años más tarde una década más tarde y por fin caemos no no claro porque antes todo el mundo caía aquí así que es muy raro que nadie caiga y porquería de chaleco que nos dan porquería de armita que nos dan amigos amigos ¿qué pasó? ¡oh, brother! pura puras armitas de esas y nada ¡nada! una m14 de porquería de arma de arma que nos dan no no hayamos nada 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 más bueno una mp40 tampoco tampoco yo entiendo porque aquí no cayó nadie si todo el mundo cayó aquí ocuparemos una mochila más grande todavía tenemos tres medic kits vamos a hacer esto tantito para allá a ver yo creo ¡ay! vamos a hacerlo por aquí porque no nos dejará curarnos ahí también ya nos dejó aquí y aquí todos caían ya que estoy ¡oh! estoy viendo alguien ahí acabo de ver alguien ahí vamos a meternos esta cosa oye aquí tiene ¡oh! chaleco número 2 pero veo yo diciendo aquí no hay nadie no entiendo porque en Brasil hay nadie ahí está unas famitas tenemos este tenemos 40 para agarrar AR bueno ya no puedo decir porquería de arma ya que la fama es una de mis es mi arma favorita así que no me quejo Garena no me quejo pero los que no sepan que es Garena es el creador del preferido el creador de este juego mírenlo mírenlo lo acabo de ver no sé si aluciné o vi a alguien no lo sé hay casos que yo me voy para otra para esta casita de acá que se ve en esas casitas un campeador los mata y pues ya valimos por qué se pone eso ahorita la mochila ni crees no está tan mal más balas aire en la culata perdón es que estoy un poco humado de la gripa y como que estoy estornos tanto mucho más balas aire que si es lo que justamente lo que ocupamos no se me subió el pin tenemos que quedarnos en esta casa nosotros no somos niñas nosotros vamos a la guerra no pero con el pimpinato no así no se puede chicos así no se puede no sé si esta vez cayeron en filz o miren 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 cubrición gato gato me espanto ¿A dónde es el copio? Todo disparando ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Hay uno atrás de mí! ¡Hay uno atrás de mí! ¡Ya! ¡Muérete! 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 ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Chicos, me acaban de matar. No sé ni cómo. Pero me mataron. Me mataron de una forma que jamás. Pero vamos a ver si alguien está conectado. Se supone que el amigo que es ese... Ese de ahí está conectado ahorita. ¿Y por qué no está conectado? ¿Qué les parece si jugamos una de clásico? Clásico para que no nos bajen puntos. Ah, ya lo voy a poner en clasificatoria. Y chicos, pues... Voy a dar un corte en lo que vamos a caer. Oye, no chicos. Mejor... No, porque llevo 12 minutos con 20 segundos grabando. Bueno, hasta la próxima. Espero que les haya encantado el video. Recuerden que si les gustó dejar su grandioso like. Y suscribirse a mi canal. Por favor, se los aplico de todo corazón. Ya que antes grabamos los videos y no... Nadie se suscribió a mi canal. Pero por favor, apoyen este video con unos likes. Por lo menos, la meta de likes van a ser... 20. 20 likes. Si le damos a 20 likes, haremos más videos de Free Fire. Oye, que por favor, chicos. Y me suplico de suscribirse a mi canal y de darle a like. Nos vemos. Hasta la próxima. Adiós.